y entonces se va a elegir no al presidente, eso es bueno destacarlo, que el sistema de Estados Unidos es totalmente diferente al de la República Dominicana. Hoy los ciudadanos van a votar por los electores, que es a lo que se llama colegio electoral, ellos van a votar por un total de 538 representantes, que son los que a su vez, el día 14 de diciembre de este mismo año, es decir, el primer lunes, seguido del segundo miércoles de diciembre, entonces son los que realmente van a elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. En el caso específico de los electores, de un total de 538, ese día el presidente y el vicepresidente tienen que contar con un total de 270, es el mínimo que tienen que alcanzar, que representa el 50% más un voto, y en caso de que no lleguen a esta cantidad ninguno de los candidatos, entonces el presidente lo va a elegir la Cámara de Representantes, que es el equivalente aquí a la Cámara de Diputados, y el vicepresidente entonces lo elige el Senado de los Estados Unidos. Es muy interesante lo que se va a dar en el día de hoy en Estados Unidos, y ustedes verán, y hay una competencia muy cerrada con relación a los estados, ¿qué resulta? Hay estados que son más importantes que otros por la cantidad de electores que tienen, por ejemplo es el caso de Carolina, de California específicamente, de donde es Kamala Harris, la vicepresidenta, entiendo que la eligieron específicamente... Sí, la candidata a vicepresidenta por eso, porque solamente en California hay un total de 55 votos electorales, es el estado que tiene mayor cantidad de votos electorales, entonces ¿qué pasa? El candidato, oigan esto, el candidato que gane ahí el voto popular, o sea el voto de los ciudadanos, que gane el 50% más un voto, se lo lleva todo, se lo lleva a los 55, pero hay un detalle, estos 55 tampoco están obligados a votar por el presidente que eligió, o por la tendencia por la que votó la ciudadanía, pero normalmente siempre sucede así, como una especie de que el pueblo le dice, el estado le dice a los representantes, tienes que votar por Trump o tienes que votar en este caso por Biden, porque esa es nuestra elección, ha sucedido muy pocas veces, los disidentes, los que votan contrario, y nunca han sido determinantes. De todos modos, es interesantísimo lo que está sucediendo. Israel te mandó una fotografía de las encuestas, de cómo estaba anoche en las encuestas. Quiero decir que los estados más importantes, o sea, con mayor cantidad de votos electorales, son California, que tiene un total de 55, Texas, que tiene un total de 38 votos electorales, la Florida tiene 29, Nueva York también tiene 29, Pensilvania tiene 20, pero ¿qué pasa? La mayoría de estos estados son definidos, o sea, que votan por un partido o por el otro, como es el caso de California, que es totalmente demócrata siempre. Entonces, ¿qué resulta? Hay estados que se convierten en los más importantes, porque esos son a lo que le llaman los estados péndulos, es decir, lo que se puede enviar para un lado y para el otro, y ahí es donde los candidatos se enfocan. Dentro de estos está Pensilvania, que es de donde es John Biden, que ese tiene un total de 20 electores, pero como es un estado que no está definido con ninguno, entonces ahí se enfocan mucho y es importante. También está Ohio y la Florida, que es determinante, en este caso ya lo decía Amado, hay un voto latino ahí muy importante, muchos cubanos, muchos venezolanos ahí, que en este caso están, si se quiere, del lado de Trump. Pero ya veremos lo que pasa, las encuestas favorecen por unos 8 o 7 puntos aproximadamente a John Biden. Pusiste las imágenes, Israel. Quiero, por favor, que las coloquen para que vean cómo estaban anoche las encuestas y ver esos numeritos para que vean cómo anoche ya se va cerrando todo, apenas con un 3% a nivel nacional. Un 51.9% lleva la ventaja, según las encuestas, John Biden, frente a un 43.0% de Donald Trump. 43.4% a un 52% tengo aquí. Ahí está. 51.9%, o sea, 52%. Sí, 52%. Ahí está por, a nivel nacional, que es lo primero, si lo pueden poner en pantalla es mejor, para que la gente lo pueda ver. Son 9 puntos por encima. El primero, por favor. Mire, ahí está, quiten el título, el primero es a nivel nacional, 51.9%, frente a un 43.9%, en Pensilvania, recuérdense lo importante que es, ahí está John Biden, el azul es John Biden, el demócrata y el rojo es Trump de los republicanos. Ahí está, 51.4% a 43.0% en Arizona, que también es importante, es determinante, 48.4% a 46.0% en Texas están empatados. Recuérdense ustedes de aquellos 38 votos electorales, muy importante. Ahí están empatados, cualquier cosa puede pasar. Pero el que gane en un estado de esos, que sea con un voto, se lo lleva todo. Aquí está 51.45, Trump. Seguimos, muchachos. O sea, está muy interesante esto, pero se habla de esta ventaja de 8 o 7 puntos que lleva Biden sobre Donald Trump. Esperemos a ver los resultados, porque cuando Hillary también lleva una ventaja muy amplia. Pero no esta, no tan amplia como esta, que no era la ventaja de Hillary. O sea, no era tan... ¿De cuánto era? Era incluso, le daban 90 de posibilidad y un 10 a... Y nadie se esperaba lo que sucedió. Bueno, la parte más importante era que los indecisos eran más. En este caso los indecisos son menos. Es decir, a ver más gente decidida con tiempo, se pueden hacer predicciones más cercanas con mejor éxito. Lo que pasa es que, por ejemplo, esos estados que son péndulos, que no se sabe quién va a ganar, son básicamente los que terminan decidiendo realmente a nivel del país. Bien, Carolina, adelante. Partiendo de estos datos estadísticos, a horas de las elecciones y la historia... Con el perdón, ¿eso comienza ahora? ¿En la mañana? ¿A qué hora comienzan a votar? Deben estar votando, seguro de las 6 de la mañana. No tengo el dato de la hora en que está aperturado, pero sí hay algunos elementos que me gustaría citar en torno al mandato del presidente Trump como uno de los más recientes, y es que Estados Unidos ha sido catalogado como uno de los países que peor ha manejado en el mundo el tema de la pandemia. Creo que esto le ha restado mucho a Donald Trump. El hecho de que la cantidad de muertes, de contagio y el comportamiento que él ha tenido frente a esta pandemia, donde se le han muerto cientos de miles de norteamericanos y el comportamiento irresponsable que ha tenido en este sentido creo que le ha afectado mucho a su figura. Leía sobre el tema económico y podemos ver que expertos en el tema de esta área hablan que desde la Segunda Guerra Mundial no había tenido Estados Unidos una crisis económica de esta magnitud. Ciertamente en estos momentos hay condiciones especiales. Pero hablar del tema del manejo de salud pública, de la salud pública en Estados Unidos, hablar de la crisis económica que entienden los expertos en que está sumergido este país, hablar de los temas migratorios y ese comportamiento que ha tenido el presidente Trump donde ha causado cosas no vistas entre los ciudadanos. Esa división, si se quiere, entre segmentos ha enaltecido o ha buscado que se llegue a su punto máximo todo lo que tiene que ver con la división de razas, de colores, de clases sociales. De hecho, debemos de recordar que en algunos momentos comentarios, no vamos a decir homofóbicos, pero si fuera de lugar, que de manera sutil mandaba a gente que se cree en superior a los demás y que pudo haber causado, fueron sancionados mensajes de esta índole, que pudo haber causado muchas situaciones y la división que hoy se tiene, partiendo de la visión que tiene este señor de lo que es la sociedad y de lo que son los seres humanos. Una persona muy conservadora, que es un punto a favor, porque en este país hay mucha gente conservadora, muy diferente a lo que son los demócratas, que son muy liberales. Por ejemplo, en lo que son las propuestas de Joe Biden, él habla mucho, y lo mismo que Obama, de la igualdad de condiciones, sin importar color, género, raza y todo lo que tiene que ver con que el ser humano es uno. Nosotros debemos de recordar que en el gobierno de Barack Obama, aquí en la República Dominicana, nos enviaron a un embajador homosexual y que con su pareja, pues entendíamos que estaba promoviendo algunas cosas que van en contra de una parte importante de la población dominicana, como visitar escuelas con su pareja o con su esposo. Entonces, de alguna forma, esta es la línea más liberal de los demócratas, en ese sentido, en el aspecto migratorio, y ese lazo que siempre han vendido tener y que algunas que otras señales en lo que es la gestión o acción en torno a los latinos y ese apoyo, debemos de recordar programas como el que realizó Obama en apoyo a los jóvenes estudiantes para que no fueran deportados, dreamers, me parece que se llamaba. Dreamers. Dreamers. Soñadores. Soñadores, para que todo el que estuviera estudiando, que tuviera los requisitos, que no tuviera fichas, como decimos acá, o comportamientos ilegales, pues es antecedentes. Antecedentes, sí, Amado. No fueran deportados, alrededor de 700 mil jóvenes fueron beneficiados con este programa que Trump intentó echar hacia atrás o desvanecer para que esos muchachos pudieran ser deportados, cosa que no fue posible en su gestión. Ante todo esto, tener ese punto en cuenta de, mucha gente pensaba que Hillary iba a ganar, pero ese elemento que tú citas de los indecisos, o sea, no es la misma cantidad que podría, entonces, ese poco de indecisos podría sumarse a favor de la candidatura de Joe Biden porque tenemos más gente segura. Y no es la misma situación política en el momento en que Hillary se presentó como candidata, que ahora Joe Biden se presenta como candidato. Ya probamos, dirían los norteamericanos, ¿verdad? Ya probamos qué cosa es Trump. Sí, exacto. No se sabe lo que antes, ¿no? Antes esperaban un tipo con otra visión, quizás. Volvamos a América a ver, o sea, hagamos América grande de nuevo. Y creo que el eslogan que usó en campaña como que no ha funcionado mucho, porque hoy tienen Estados Unidos o tienen los norteamericanos un país muy por debajo de lo que se estila o de lo que se entiende con un China como una potencia como China en estos momentos, que como se diría popularmente le está comiendo los caramelos no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Entonces, el enfoque aparentemente que tiene el país no ha estado dando resultados en continuar o catapultarse como conocemos y como se entiende que es una potencia de primer orden ha ido quedando detrás. Y si el que gane, que si es Donald Trump, entendemos que seguirá la misma línea y que no habrá grandes cambios. No, porque él entenderá que, bueno, quieren que ellos sigan en esta misma locura. Exacto, o sea, una locura. Entonces, podrían haber nuevas expectativas y creo que es un punto a favor. Ya luego de una reelección, a menos que tú seas un gobierno que ha hecho muy buen trabajo, tendrías muchas garantías de volver y el comportamiento y el manejo de Trump en muchos aspectos es un tanto extraño. Bueno, miren, la parte que más me llama la atención es que durante muchos años estas naciones bananeras, como gustan llamar algunos norteamericanos a Latinoamérica, siempre habían tenido un comportamiento totalmente fuera de lo normal, fuera de lo común, poco enjundioso, poco cerebral. Y por eso se daban situaciones de guerra civil, derrocamientos de gobierno, golpes de Estado, los tiranos crecían en medio de esa situación. Pues, desde que Trump fue candidato en Norteamérica, comenzaron a pasar cosas, comenzaron los norteamericanos a tomar de la medicina que nosotros hemos tomado durante muchos años. Y es que Donald Trump no era, ni tenía, ni las condiciones de ningún tipo, ni siquiera la estabilidad emocional para ser presidente de una nación que se presume, tiene, a diferencia de cualquier otro país del mundo, además del interés que pueda tener un presidente en hacer las cosas que tiene que hacer en su país, tiene que mantener por fuerza, por obligación, una hegemonía mundial que con Trump se perdió. Y se perdió porque Trump es un tipo emocionalmente inestable, es un individuo que, como dijo aquí, creo que fue Yer Yang que dijo ayer, es un showman, es un hombre de la televisión, es un hombre que ha hecho su fortuna engañando, mintiendo, haciendo muchísimas cosas que no son, tanto es así que el presidente, ahora se supo que el presidente tiene 5 o 6 años que no paga impuestos, los Estados Unidos, y para los norteamericanos, que es la cosa más terrible el hecho de no pagar impuestos, eso es un golpe muy duro. Entonces, indudablemente que tenemos a un Trump que ha dicho que podría no desconocer los resultados, cuando se le podría ocurrir a un candidato o a un presidente candidato norteamericano decir, yo estoy dispuesto a desacreditar el sistema electoral que hemos tenido por más de 200 años con tal de armar un ligo y quedarme en la presidencia. Eso sería prácticamente un golpe de Estado al sistema, no al presidente, porque él es el presidente, sino al sistema, sería enfrentar al sistema de alguna manera. Bueno, entonces hemos visto que en Estados Unidos han pasado cosas que solamente se veía en Latinoamérica. Sí. ¿Ok? Los norteamericanos han perdido terreno, como tú decías, frente a China. China, que usted tiene una expresión muy coloquial, le ha comido los caramelos. Y se lo va a seguir comiendo si ellos no buscan un presidente que pueda enfrentar a China, pero con inteligencia, sin chantaje. Sin necesidades. Es lo que ha hecho Trump, chantajeando. Claro, claro, claro. Ese es su estilo. Con el tema de los aranceles, hasta con el tema a nivel tecnológico, buscando cerrar plataformas y un sinnúmero de cosas. El caso de TikTok, el caso, por ejemplo, de Huawei. Sí, que no se ven como inteligentes, no se ven muy inteligentes de manera estratégica, que es lo que ha estado haciendo China, lo inverso. Exactamente. O sea, la República de China se ha erigido en gran medida como una ha avanzado en cuatro años, precisamente por la actitud asumida por el presidente norteamericano, porque lógicamente si tú sueltas un poco la carrera, indudablemente que tu contrincante te va a llevar un par de pasos. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, hay alguna gente aquí que, sobre todo los nacionalistas a ultranza, o sea que de alguna manera están montados en el mismo caballo de Trump, en el sentido de que son extremadamente conservadores, los ultraconservadores nuestros, que dicen que si gana Biden la situación con el tema haitiano, básicamente, que es lo que le preocupa con el tema haitiano, va a cambiar, que nos van a imponer una agenda. Óyeme, a ningún país del mundo, a ningún país del mundo le imponen una agenda si ese país no lo permite, no permite que se le impongan, que se deje de cuento. Yo estoy aquí, yo estoy aquí y me he pasado toda mi vida adulta haciendo trabajos, digamos, normales, lo que pudiera ser un profesional en cualquier país. Ahora, a mí me dicen que hay una invasión y yo estoy dispuesto a ver con un fusil. Es por lo único que me atrevería a abandonar mi actitud y asumir otra. Es por lo único. Entonces, eso no va a pasar a menos que nosotros lo permitamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad. Entonces, hay que dejarse de pendejadas. Aquí se juega mucho al miedo. Por eso ustedes ven que de todos los litorales nos meten miedo. Nos meten miedo los ultraderechas, los ultraderechistas, y nos meten miedo los liberales o los ultraliberales. Y el miedo, señores, el miedo nunca es inocente. El miedo tiene, siempre va a tener o siempre va a esperar un resultado, siempre va a buscar un objetivo. Por eso cuando a un niño le dicen, ten cuidado que viene el cuco, es para que se coma la comida, es para que se duerma, es para que se esté tranquilo, es para que deje de joder. No es para decirle que ahí viene el cuco porque viene el cuco. No, es buscando un objetivo. El miedo nunca es inocente. A mí no me vengan a meter miedo. A mí no me vengan a meter miedo. Yo asumo las cosas cuando las veo, cuando las analizo, y cuando esta cabeza que me pusieron me dice a mí, mira, esta parte tiene razón o aquella no la tiene o esta sí la tiene. Es por aquí el camino. Entonces, que se dejen de miedo. Y eso pasa con eso mismo que ha hecho Donald Trump. Yo podría desconocer, meterle miedo a la sociedad norteamericana. Señor, esta es la primera vez en Norteamérica, la primera vez en Norteamérica, en que desde el Estado se promueve racismo, se promueve la supremacía blanca, se enfrenta a los afroamericanos. A la división de clases, Amado, a eso me refería. Que son forjadores de la sociedad norteamericana, los afroamericanos. Esta es la primera vez en Estados Unidos que en un momento de unas elecciones la gente compra madera para cerrar sus ventanas por el temor de que se arme un conflicto, una situación. Y ustedes no creen que eso tiene que tener una razón y eso tiene que estar mal. Eso significa que esa sociedad está viviendo momentos de tensión, momentos de dificultad. Y es precisamente por las ejecutorias de ese loco que eligieron como presidente. Es que el comportamiento de este señor y abundar un poquito en esa parte que tú dijiste sobre el aspecto psicológico, en principio fue evaluado por muchos expertos y se entendía que él no tenía las condiciones mentales por el comportamiento y la manera de actuar y su historial, hasta lo estuvieron investigando. De hecho, a nivel familiar ha tenido muchas situaciones con gente cercana a él. Está el tema del libro que me parece que es una sobrina. El abogado que era de él. El abogado también, sí. Por haberlo encubierto a él, pero él no cayó preso. Pero el abogado sí. El tema de Rusia también. O sea, un sin número de escándalos. Pero había que ver qué dicen los americanos. Había que ver qué dicen. Sí, siempre va a haber una parte de norteamericanos. Nosotros estamos viendo lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Sí, pero hay una parte de norteamericanos que está de acuerdo con él. Si no, él no tuviera cuarenta y pinta. Ojalá que alguien allá de Estados Unidos, ojalá no pudieran llamar de la Florida o de Nueva York o de Texas para que nos digan cuál es su punto. Un seguidor de Trump que nos llame. No, no, de cualquiera para que nos digan cuál es la realidad, cómo entienden que se ha manejado el presidente Trump. Lo que pasa es que yo no estoy hablando por lo que nos llega. Yo estoy hablando por lo que he visto durante cuatro años, lo que ha pasado durante cuatro años. Lo he querido resumir en pocas palabras. Sí, sería bueno entonces que los americanos, algún americano pudiera llamarnos. Saben que nos están viendo muchísima gente allá en Estados Unidos con relación a esto. Mira, quisiera que por favor me coloquen el mapa que envíe para que la gente comprenda la situación actual de los Estados Unidos. Fíjense que ustedes van a ver ahí unos cuadros, unos estados que están en rojo totalmente y otros que están en azul. Y entonces, la sumatoria de... Míralo ahí. Si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que en el lado izquierdo de su pantalla está California. Esa franja azul grande que ustedes ven ahí es el que más tiene. Y según la proyección, de hecho California ha votado en los últimos años siempre demócrata, tiene un total de 55 votos electorales. Si termina Biden ganando ahí, se lo lleva a los 55. Ahora bien, esos 55 no necesariamente van a votar realmente por Biden. Mira, qué interesante esto, porque realmente... Pero la mayoría siempre lo hace. La mayoría se va con la tendencia de lo que hace el pueblo. Si ustedes suban... ¿De acuerdo a ese mapa el ganador de Trump? Sí. ¿De acuerdo a ese mapa? No, no, porque mira qué pasa. Tú ves que Trump tiene muchos rojos. Sí, pero hay estados que están indecisos, que son los que tienen las rayitas azules. Ajá, pero si te das cuenta, por ejemplo, ahí hay un total más o menos como... Biden tienen hasta ahora seguro, seguro, según las encuestas, 150 votos electorales, según las encuestas. Y Donald Trump tiene aproximadamente 116. Aunque tiene muchos estados, pero los estados son de menos votos electorales. Por ejemplo, si tú te das cuenta ahí, Minnesota hay con 3, con 3, 6, 9. Mientras que solamente California tiene 55 votos electorales. Prácticamente te lo engloba a todos. Pero miren a Texas. En Texas están empatados y Texas tienen 38. Pero en Arizona, acércalo para acá, creo que hay 11 votos electorales y también están empatados. Y ahí en la Florida, que hay 29 votos electorales, también están empatados. Y en Ohio también están empatados, que son básicamente los que tienen la decisión final. Hay una llamada al telefonio. Vamos a ver. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yerdan, Carolina, Amado, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Cuéntenos. Buen día. Bien. Ustedes pidieron que llamara... Sí. Un americano. Ah, excelente. ¿Desde dónde nos llama? ¿De qué estado? Yo estoy aquí en San Francisco de Macuay, pero soy ciudadano americano. Es americano. Muy bien. Mi nombre es Freddy Ventura. Yo siempre le escribo. Muy bien. Fíjense. Hay una vertiente en Estados Unidos, y no soy muy experto y ni analista, mucho menos. Pero una cosa no quita la otra. Donald Trump realmente ha hecho... En mis 25 años que tengo residiendo en Estados Unidos, es la primera vez que yo veo que la economía de Estados Unidos ha crecido tanto. Independientemente de lo loco, lo déxota, lo racista, lo que se quiera ver de Donald Trump, independientemente de eso, lo que maneja en Estados Unidos, que son las empresas, las industrias, los dueños de industrias, de empresas, a ellos les favorece, y son la gente que votan. Claro. Son la gente que quieren a Donald Trump ahí. Sí. Porque Donald Trump está luchando contra un sistema. ¿Tú me entiendes? Un sistema internacional que quiere arropar a Estados Unidos, China, Rusia, son cosas de esas que se ven. O sea, son cosas de esas que no se ven, y la gente solamente se enfoca en que Donald Trump es loco, que es racista, que esto, que lo otro. Pero realmente el americano, americano, quiere mucho a Trump. Por esa misma vertiente. Por eso tiene cuarenta y pico. Tiene posibilidad de ganar, si no, no la tuvieron. Ahora, lo que yo te digo a ti es lo siguiente. Yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Todo depende de... Son visiones. Todo depende de lo que tú entiendas es mejor. Que las grandes emporios y las grandes empresas de Norteamérica crezcan y se conviertan en lo más grande del mundo en términos económicos, pero que la gran mayoría de la gente vaya perdiendo calidad de vida, eso es una visión. Y esa parece ser la visión que tú tienes. Yo tengo la otra. Yo prefiero mejor que la gran mayoría pueda sobrevivir de manera más o menos adecuada y que las grandes empresas aporten, dejen su compromiso social para que esa gente pueda vivir. Esa es mi visión. Bien, muchas gracias. Gracias al amigo que... Freddy Ventura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nos llamó que es americano. Por eso le decía, incluso Trump esta semana... Pero que aquí se ha dicho, aquí lo hemos planteado, lo que hemos planteado, lo que él dijo, lo hemos planteado aquí, de que esta presidencia lo que ha hecho es engrandecer los grandes emporios, las grandes compañías. Pero el americano americano, incluso el americano del campo, se siente contento con Trump porque ha visto un crecimiento de la economía y se ha visto favorecido de esto. Pero que debemos recordar que no solo el americano americano vota. O sea, es como dice Amado, cada quien tiene su visión de las cosas. Por ejemplo, Freddy entiende ese aspecto, hay otros que entienden que no. No, entonces una persona, porque sea americano, americano americano, que es gringo, como se dice, o un dominicano, un extranjero que sea americano, tiene su visión de las cosas. Vamos a una llamada. Adelante. No es absoluto, nada, es absoluto. Adelante, buenos días. Saludos. Todos. Sí, buenas. Pero cada quien tiene su visión. Sí, buenos días, Amado. Mira, estoy muy de acuerdo contigo. Eso va a depender mucho de cómo lo vean ciertos sectores de la población. Exacto. Tú me entiendes. Eso estoy de acuerdo. El joven que llamó al señor tiene también mucha razón. Claro que sí. La economía ha crecido bastante. Pero yo soy de lo que opino que el americano le va a dar el chance de los cuatro años más a Donald Trump por la razón de que ellos saben que en cuatro años se puede lograr algo, pero no lo suficiente. Se necesitan de los dos periodos para ellos poder ver los resultados firmemente. Entonces yo entiendo que la gran mayoría le va a dar la oportunidad. Y también resulta que hay un factor X, la pandemia, que no dejó que él desarrollara bien su gobierno como él quiso, como él quiere. Entonces la pandemia es fundamental ahí. Yo oí que Carolina dijo que la pandemia es que él es responsable. Él no es responsable de eso. Eso fue China. No, ella decía del manejo. No, no, no. Ella decía del manejo. Estados Unidos ha sido catalogado como uno de los países que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Exacto. Y los resultados están ahí. Sí, adelante. Continúa. Sí, pero que lo ha manejado, pero no es una situación que lo afecte directamente a él. ¿Me entiendes? Yo entiendo que ahí se le va a dar su chance, como se le ha dado a los residentes pasados, de llevar una segunda gestión, un segundo periodo. Y es lo que se nota y lo que se va a reflejar para estas elecciones. Yo entiendo que también hay mucha razón de su parte. Hay muchos sectores incómodos con él. Mucho racismo. La parte latina con el muro, la entrada de los inmigrantes. Hay muchos sectores que están incómodos. Pero déjeme decirle, amigo, que los latinos son los que más van a votar por Trump. Manuel García. Le habla Manuel García. Gracias, Manuel. Los latinos son los que más van a votar por Trump, incluyendo los dominicanos, porque se han beneficiado más en el gobierno de Trump económicamente que en otros gobiernos. Sí, porque al dominicano le gusta que le den. Igual que los venezolanos. A todo el mundo le gusta que le den. Incluso los cubanos. Miren, déjeme decirte algo. Durante la pandemia, durante la pandemia, yo tengo un amigo que le abrieron una serie de canales y se hizo un préstamo de 30 mil dólares para pagarlo en 30 años. Y comenzar a pagar, creo que en 5 años, vino y compró un apartamento. Hay un dato importante que me informan en estos momentos que muchos negocios allá en Estados Unidos están cerrando y están poniéndole tabla y todo eso. Tabla, yo lo dije, por temor a que se arme un disturbio. Porque aparentemente hay el temor de que se arme un conflicto dependiendo de los resultados, sea uno o sea el otro. Pero eso tiene mucho que ver con la actitud del presidente de la República Norteamericana. No es un asunto que la sociedad norteamericana decidió en un momento dado. Pero eso es un discurso. Es por la manera... Pero impulsa a la gente. Sí, pero es por la manera en que él se ha manejado y se ha... Él lo dijo. Yo estoy dispuesto a desconocer... Cuando tú tienes un presidente que anticipa el comportamiento que tendría de no favorecerle ese proceso electoral, ya tú estás diciéndole a tu gente lo que hay que hacer o lo que podría pasar si no ganas. Eso es el discurso del Paz. Pero y ajá, ¿qué hacen los discursos? Mi amor, ¿qué hacen los discursos? Pero ¿qué hacen los discursos? Que moviliza a la gente. Si tú eres un líder y tú dices en el aguacate, miren, yo no voy a aceptar si el equipo de basquetbol pierde. ¿Qué tú le estás diciendo a los fanáticos de ese equipo? No, no. A lo que ellos se refieren no es a lanzarse a la calle, es a pelearlo, ¿verdad? Judicialmente, los votos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pero que por consiguiente tiene la... Donde ellos dicen Muchos que van a pelear los votos es a nivel judicial. No, ellos han hablado de eso. No han hablado de eso. Déjate de cuento. Púcame un titular donde lo diga. Pero un trompista. Adelante, buenos días. Este es un trompista. Pero... Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, señor? Yo muy bien. Bien, bien. Estamos muy bien. Yo tengo 40 años en Estados Unidos. Ok, magnífico. Adelante. Ok, no, yo le voy a explicar. A lo mejor yo no tenga razón porque tampoco nadie puede cuando habla decir que va a decir la verdad. Claro. Pero mejor que con en los 40 años yo estuve en Estados Unidos nadie. Sí, sí. Oye, oye. Usted oye de todas las policías vengues. Usted oye la cuestión de la policía y los negros y los hispanos. Óyame. Es lo que no queremos respetar la ley. La gente que se mete en problemas allá es porque aquí en cualquier país donde son no quieren respetar a la policía ni las autoridades. Entonces, por eso es que esas agentes que hablan así no van a ganar. Los negros allá son la gente más peorismo que hay. Y yo tuve 20 años en Bodeja y me atacaron cinco veces y las cinco veces fue negro. Sí, los revoltosos. y el taxi le gustan montarlo a los negros porque se tiran del taxi para mi pagar. Y fue en los negros que me atacaron. Eso es extraordinario allá. Por eso la minoría allá ataca mucho a Trump porque Trump le da la razón de que no tiene. Como aquí cuando usted va a ficar usted ataba de acuerdo a la verdad y no vea. Así es allá. La policía está con un librito allá en los bolsillos y cuando usted le dice ¿por qué me para? Es un derecho. Incluso la policía dice la policía se puede violar el taxi y viene de aquí. Sí, pero mira, un presidente gobierna para todo y la gente nosotros los seres humanos sobre todo los seres humanos modernos los de ahora somos muy individualistas. Hay una frase de Bertolt Brecht que dice que primero vinieron y se llevaron a unos estudiantes a mí no me importó porque yo no soy estudiante después vinieron y se llevaron a unos obreros tampoco me importó yo no soy obrero luego se llevaron a unos campesinos yo nunca he ido al campo a mí no me importó eso ahora vinieron y me llevaron a mí y ya no hay tiempo es decir ya no hay tiempo de preocuparse por los demás usted se preocupa usted se preocupa porque la economía está bien y que le estaban entrando mil o dos mil dólares mensuales durante esta pandemia pero no se preocupa por lo que le pasó a ese afroamericano que por que sin sin hacer nada lo mataron lo afició un policía racismo en su máxima expresión bien señores la pregunta del día quien considera usted representa la mejor opción para Estados Unidos y Latinoamérica Trump o Biden esa es la pregunta adelante Carolina